Corporaciones de seguridad policial, tránsito e instituciones de auxilio del municipio de La Piedad, Michoacán, iniciaron el operativo decembrino para la salvaguarda de los ciudadanos que realizan diferentes actividades en el marco de las fiestas decembrinas. En estas acciones se colocaron puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad con la intención de que prevalezca la tranquilidad y obtener un saldo blanco en estas fechas venideras. Aunado a esta actividad, el Departamento de Tránsito de la Ciudad también implementará el programa Conduce sin Alcohol, puesto que en esta temporada la ingesta de bebidas embriagantes se incrementa demasiado a la par de los accidentes viales. El operativo decembrino culminará hasta el próximo martes 12 de enero del 2016 y en él participan efectivos y equipos de reacción de seguridad pública, policía ministerial, militar y federal. Asimismo se contará con la colaboración de la Cruz Roja y radioauxilio voluntario. El inspector general de seguridad pública, David Hernández Pérez, dijo que en estos momentos existe un operativo de bloqueo, el cual en caso de un acontecimiento delictivo en los estados vecinos de esta población, se tenga la protección adecuada en los límites del municipio. Por último, se hizo una invitación a la ciudadanía en general a ser partícipes con su denuncia anónima en caso de ser testigos o tener información de algún delito, ya que gracias a su colaboración, se han podido lograr detenciones importantes de ladrones y vendedores de estupefacientes.